Acérquese pa' acá, vacilemos, pues cabros, ya no queda nada Es el último tema y queremos vacilar Es pa' que vacilen el de buen de la chicha Chicha con harina Tomo y estoy al cien, sin chicha yo no vivo Sáquele primero La comparto con los paisa, peña y silamien Al sur del Bío Bío Herencia de mi ancestro Una chupilquina Mis pibones estaban llenos Su máxima secreta va directa a paladares Y los pensamientos momentáneos y esenciales De la quinta, la chichera De lucidez a borrallera Mi espíritu, mi garganta y mi seda A ti te esperan Me borras esa pena Me la transformas en alegría Me entrega naturalidad Vitalidad y energía Me activas el sentido Prohibido Chicha con harina La inocencia de ese fruto prohibido Chupilca, 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 chicha con harina Por qué, por qué concisa Silvestre Terrestre Campestre Mapú Silvestre Terrestre Campestre Silvestre, terrestre, campestre Silvestre, terrestre, campestre Vale, vale, vale Rap rural Aquí con vida, con el corazón Muchas gracias Lindo cura rewe ¡Gracias!